...y que nos ayuden a los organismos de socorro y a las autoridades a poder realizar el trabajo, porque no solamente es el trabajo de las autoridades, los ciudadanos tienen que observar prudencia, respetar las leyes, respetar todas las instrucciones que les estamos dando para que ellos puedan llegar sanos y salvos a sus hogares. Ese es el objetivo que tienen las autoridades de San Pedro de Macorís. Gracias. Doctora, ayer hubo un escándalo de falsedad a nivel nacional y como nosotros buscamos la verdad y decimos la verdad y esa es nuestra estampa, hablamos con el doctor Juan Ramón de los Santos, que dirige el Ministerio de Salud Pública y aclaró en esta ciudad que los gagas sí pueden hacer su recorrido, pero en el orden y en el alineamiento que las autoridades han favorecido. ¿Qué le parece a usted estar encabezando cada una de estas gestiones? Mira, nosotros estamos trabajando, como dije hace un ratito, conjuntamente con la Provincial de Salud y el doctor de los Santos forma parte, como provincial, del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. La medida que se tomó ahí en este comité es que nosotros respetamos lo que es la libertad de cultos, porque eso está a nivel constitucional inclusive. Ahora, nosotros no hemos prohibido bajo ningún concepto la circulación de los gagas, pero sí está acondicionada. Y la condición es que ellos puedan circular, pero en el área de los batellas. Esto conjuntamente con la Policía lo hemos estado coordinando, lo vamos a aplicar, porque la idea es preservar la vida, pero sin tampoco nosotros lacerar el derecho que tiene cada ciudadano de emitir su libertad de culto. O sea, eso nosotros lo respetamos. Pero, repito, pueden circular, pero no en el casco urbano. Pueden circular a nivel de los batellas de San Pedro de Macorís. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos. Usted no puede irse de aquí sin decir, San Pedro, gracias por ese apoyo, esta casa es suya. Y usted sí tiene un problema grande y una bendición, que Abel Quesada va a estar cerca. Si lo hace bien, el mundo lo va a saber, pero yo sé que no lo va a hacer mal. Así que, general, en el nombre mío personal y de mi equipo de trabajo y de la población, gracias a Dios primero, al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, y a usted. Porque he visto casos que no quería el Ministerio Público, miren, ponerlo, usted tomó la decisión. Si tiene acción con la autoridad, tiene que ir para que un juez decida. Bendiciones, cuénteme, este día tan importante. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para agradecer inmensamente el apoyo de la señora gobernadora y las demás autoridades de esta provincia. Creo que he tenido una acogida realmente importante y espero en Dios no defraudarle, hacer un trabajo con transparencia, limpio y acorde a los nuevos tiempos y a las disposiciones del superior gobierno. Finalmente, una exhortación a los policías que no cumplan los llamados que hace el director de la Policía Nacional y que usted está poniendo en funcionamiento. A esos policías que se quieren desviar. La Policía Nacional sabe que tenemos un director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, que nos conoce de arriba a abajo, 24-7, porque ha comandado el país de punta a punta. Y él sabe que no permite ningún tipo de alteración ni indelicadeza ante la población. Ellos saben a lo que se atienen. Tienen que estar cumpliendo estrictamente con lo que establece nuestra Constitución, nuestra ley, nuestra ley institucional y nuestros reglamentos. Porque el que se salió de ahí, sabe lo que le espera. Muchas gracias. Brevemente, las palabras de Juan Ramón de los Santos, quien dirige Salud Pública en la Provincial. Cuénteme. No, nosotros solamente tenemos que decir que como comité de predicción y desastre, estamos solamente cumpliendo con las disposiciones legales. Y simple y llanamente lo que queremos es preservar la vida. Y nosotros estamos pretos para trabajar porque, por ejemplo, como salud, ya tenemos el equipo que vamos a estar en los balnearios. Vamos a tener, en cada situación de hospitales, vamos a tener los médicos, vigilando la salud de cada uno de la población. Y cumplir, simple y llanamente, cuidando y preservando vida. ¿Vamos a mantener los objetivos de vacunación? Todas las vacunaciones van a continuar. No se va a paralizar nada porque nosotros tenemos ya dos años y algo que nunca se ha dejado de trabajar ni viernes santo ni jueves santo. Continuaremos trabajando en beneficio de la nación. Gracias a nuestro presidente, gracias a nuestro ministro Daniel Rivera y gracias a la vicepresidencia. Muchísimas gracias. La autoridad portuaria estará trabajando en el operativo Semana Santa 2021. 622, ¿qué esperar? Gracias. Gracias.